¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, soy Letal777 y estamos en un nuevo vídeo en Black Ops 1 o en King of the Totem con los zombies... En realidad no. En realidad, esto es como ya sabéis, en un nuevo vídeo de Letal Crisis ni siquiera tengo conectados estos dos cascos. El caso es que sí que tiene que ver con Call of Duty, sí que tiene que ver con los zombies, y es que vamos a hacer las perks, las perca-colas del juego. ¡Sí! Lo que acabáis de ver seguro que os suenan, seguro que las recordáis. Yo metí bastantes horas jugando al King of the Totem, al principal mapa del Black Ops 1, y con el proceso que vamos a llevar a cabo en este vídeo vais a poder hacer cualquier tipo, cualquier modelo de ellas, ya que como recordáis había unas cuantas. Pero yo voy a hacer las que probablemente son las más usadas, las más míticas, como son la Juggernaut, Quick Reveal, Double Tap y Speed Cola. Así que, ¡vamos allá! Una de las tareas principales es conseguir los logos de estas bebidas, y los podemos imprimir tanto en papel como directamente en pegatina, en papel de fotografía, depende del dinero que nos queramos gastar. Pero yo voy a hacer todo el proceso de la forma más barata, para que aprendáis a hacerlo casi por cero euros. El caso es que en Google Imágenes mismamente podéis conseguir prácticamente cualquiera de estos logos poniendo simplemente Perca-Colas, Call of Duty o Perca-Colas Zombies. Pero por si acaso os dejo en la descripción una plantilla con prácticamente casi todas. Y ahora vámonos al supermercado para ver qué botellines usar. Así que vamos a ver qué botellines de vidrio son los mejores y por qué, y vamos a elegir mis preferidos en este caso. Estos, por ejemplo, no nos pueden servir porque no son transparentes y no se verían los colores, así que los vamos a dejar. Tampoco botellas con relieves, ya que nuestras pegatinas no quedarían bien. Así que vamos a coger unas como estas, que nos vendrían perfectas, como veis. Aunque también me las puedo coger de esta marca, ya que son iguales y las mexicanas me gustan más. Finalmente he cogido de esta marca. Bueno, estoy ya en el coche, finalmente he cogido de esta marca, ya que las Corona tenían una pegatina muy difícil de quitar y es otro aspecto en el que nos tenemos que fijar. Si la pegatina de la vuestra es muy difícil de quitar, se puede con disolvente, pero si podéis hacerlo con la mano o un estropajo, mucho mejor. Y ya tenemos aquí las cuatro que voy a usar, como ya os he dicho antes, así que vámonos para la mesa de trabajo. Este momento en el que los botellines están aún con la chapa puesta, es el mejor para lijar el logo para quitárselo. Así que cogemos un papel de lija y a darle. Trabajo hecho amigos, así que ahora tenemos que pasar a quitarles las pegatinas. Eso es, pero veis que va saliendo bastante bien. Un poco, pues sí que cuesta, pero veis que tampoco nada del otro mundo. En unos segunditos ya lo tenemos. Y lo bueno de este proyecto es que mientras trabajáis en él, pues os podéis tomar una cervecita. O dos. Para quitar las chapas además, ya que luego las queremos poner de nuevo, hay que tener mucho cuidado. Pero para que no queden estas marquitas que quedan, os voy a enseñar un método muy sencillo con el que simplemente deberemos poner la hoja de un cuchillo y empezar a darle. Así no se clavarán estas puntas. Como veis de esta forma salen mucho mejor. De la otra forma sirven igual, pero es que de esta forma parecen nuevas. Y ya tenemos todas preparadas, así que vamos a pasar al siguiente paso. Nos vamos para el fregadero. A limpiar ese pegamento que se queda después de quitar la pegatina. Lo primero que tendremos que hacer es darlas un aclarado rápido. Y ahora con un poco de agua caliente, un poco de detergente y un estropajo de aluminio de estos, cuyo nombre no recuerdo, vamos a frotar para quitar todo el pegamento ese que se ha quedado. Y amigos, ya las tenemos limpias y perfectas para seguir con el proyecto. Siguiente paso, llenarlas de agua. Y una vez así de esta forma, parece que falta algo, ¿no? Las bebidas eran de colores, así que vamos a coger unos colorantes alimenticios, por ejemplo, y ahora mismo vamos a tintarlas. Por ejemplo, también se puede hacer, si no tenéis, con la tinta de algunos bolígrafos. Podemos comenzar con el rojo de Juggernaut. Vale, estaba cerrado. Seguimos con el verde de la Speed Cola. El azul del Quick Revive o Revivir Rápido. Y el amarillo del Double Tap. ¡Qué bonito queda, por Dios! Y todavía falta lo mejor. Así que, a imprimir los logos. Y por supuesto, también los logos en las chapitas, que para algo las hemos lijado. Así que, bueno, vamos a dejar que se seque un poquito, unos minutos, lo que acabamos de imprimir. Y mientras tanto, vamos a colocar las chapas. Probablemente, si lo habéis quitado con mucho cuidado, como yo, se queden fijas, simplemente haciendo fuerza para adentro. Pero para que no se salga nada, nada de líquido, por si acaso, vamos a sellarlas con silicona. Y bueno, pues esto ya lo tenemos. Por cierto, he mezclado un poco del amarillo de Double Tap con rojo, ya que el color en realidad era un poco más oscuro y así parece mucho más real. Así que ahora, a recortar. Y bueno, amigos, es un placer poder deciros que una vez recortemos y peguemos como acabo de hacer, ya tenemos acabadas nuestras perks o perca-colas. Además, esto no sirve solo para las perks. Por ejemplo, lo podéis hacer también con el logo de vuestro canal. Por ejemplo, las podéis hacer también con agua con gas y así serán burbujeantes. Pero bueno, yo he decidido hacerlas con agua normal. También, amigos, he hecho unas plantillas, como veis ahora mismo, por aquí, para todos aquellos que seáis menores de edad y no podéis conseguir botellines de cerveza como estos, o simplemente los botellines de cerveza no sean lisos en vuestro país. Ya que, como vemos, los botellines de refrescos no son aptos para pegar pegatinas redondas. Fijaos qué formas tan raras. La pegatina tendría que ser rectangular. Así que... Como veis, no queda nada mal. Falta el tinte, cambiar el agua, todo esto, incluso la chapa. Pero para que veáis la pegatina no queda nada mal. Lógicamente no es como la otra, pero da el pego incluso. Tengo que decir que me gusta mucho. Y bueno, amigos, espero que os haya gustado. De verdad, me podéis dejar en los comentarios todo lo que os ha parecido, otros métodos que usaríais o cualquier cosa. Por supuesto, aquí las tenéis. ¿Qué tal os ha parecido todo? A mí la verdad es que me gustan mucho como quedan, sobre todo porque se parecen mucho a las del juego y para decorar son perfectas. Aparte, si alguno se anima a hacer alguna de ellas, por supuesto, me podéis enviar los resultados, una foto con el resultado, a mi Instagram o a mi Twitter y así poder salir en alguno de mis próximos vídeos. Por último, que no se me ha olvidado, en el vídeo de trucos con el congelador veíamos esto. Por cierto, ¿alguien recuerda el vídeo en el que hice esta pala que estoy usando? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿En serio que te acuerdas? Pues corre y déjamelo en los comentarios y si la respuesta es correcta y eres de los primeros, te saludaré en el próximo vídeo. Y me ha impresionado la cantidad de seguidores, la cantidad de personas que recordabais ese vídeo. La verdad que cientos de personas, quedé alucinado. Pero los tres más rápidos que me pusieron el título, que no tardaron ni 10 minutos, fueron los siguientes. Demian, desde Argentina, así que un gran saludo. Snap Maniacos, otro gran saludo. Y por último, Gabriel Carreño, así que un saludo para ti también y por esta vez hemos finalizado. Si veo muchos likes o mucha gente me lo pide en comentarios, puedo hacer esto de continuo, es decir, juegos en mi Twitter y en mi Instagram del canal, para que los ganadores se lleven saludos. Y ahora sí, os dejo por aquí dos vídeos por si esto se ha sabido a poco. Aquí tenéis el botón de suscribiros por si os queréis unir a esta gran familia. Además por aquí mis redes sociales donde vais a tener un montón de contenido extra. Y me voy corriendo que tengo cosas que hacer, así que me tomo un speedcola y nos vamos.